¿Qué tal asomarnos a través de relaciones peligrosas en algo que puede suceder como esto que vamos a ver? Pues ya se estrenó prácticamente esta obra, esta puesta en escena en el círculo teatral La falsa suicida. Está con nosotros la protagonista, obviamente, Leticia Olvera. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Muchas gracias. A ver, ¿cómo que te metes en estas codependencias de las relaciones peligrosas? Y además que pareciera que en un mundo tan ideal como queremos comprárnosnos, no nos damos cuenta que existe esa clase de coincidencias o de simbiosis. Sí, pues es que la ficción te permite entrar a lo más oscuro tuyo y de los personajes que te van proponiendo los dramaturgos y directores. Y esta ocasión darle vida a Ofelia, escrita por Angélica Lidl, es pues brutal y al mismo tiempo te das cuenta de que seguimos un poco ahí en ese lugar oscuro, pero ahora ya está más callado. Ahora ya preferimos mostrar lo bonito, lo exitoso y no el fracaso de nuestro ser. Y Angélica más bien busca mostrar los fracasos humanos. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo llega a ti este texto? Tengo entendido que no es la primera vez que estás tú en el proyecto, ¿no? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto masoquismo tienes? A ver. Tengo mucho. Muchísimo. Diez años de masoquismo. Como todos, ¿no? Todos tenemos. Me avalan. Este texto lo montamos hace seis años, bueno, se estrenó hace seis años. Esta es su quinta temporada. Lo dirige Sixto Castro Santillán. Que es un director fuerte, intenso y que lo que yo he visto de él, la verdad me ha gustado y me ha confrontado. O sea, como público es así como de, como que te da el golpe y te quedas como, híjole, ¿será? ¿Qué hago? ¿Reacciono? ¿Corro? ¿Los ayudo? ¿O me uno, no? O sea, pero yo creo que esto va a pasar en esta puesta en escena. Sí, bueno, y la mancuerna que se hizo entre la forma de dirigir de Sixto con el texto de Lidl, con... ¿Quién eligió la obra? O sea, ¿la obra los eligió? ¿O cómo fue? La obra llega a la Corte de los Milagros, que es la compañía en la que participo. ¿Ya tienes cuánto tiempo con la compañía? Diez años. Estamos elevando diez años. Ahí está. Felicidades. Qué bueno. Nada más felicidades porque estar en teatro es un acto suicida. Sí. Pero ya que te volviste equilibrista, pues ya sabes que de todas maneras no te vas a caer y qué mejor que vivir la experiencia, ¿no? De estar en la escena. Sí. Nosotros somos una compañía independiente, somos una compañía pequeña y que trabajamos en espacios no convencionales. ¿Es como regla? Sí. Ah, ok. Es como la línea de investigación que tenemos y nos gusta el espacio concreto, como lo encontramos a partir de eso ir generando la ficción, que en una caja negra o en un foro a la italiana es distinta, ¿no? El juego. Entonces, acá es como la búsqueda de encontrar en el espacio como está, darle el matiz y el giro para generar la ficción, ¿no? A mí me llama la atención cuando me hicieron partícipe de la información, que son muy pocos los que asisten. Es como el club de Toby, de los pocos que van a poder ver esta puesta en escena y de lo que puede significar el estar… Yo me sentí como un niño malicioso, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a como estar espiando a estos seres que en un momento dado se confrontan y que seguramente los voy a tener tan cerca que eso va a ser como más… mucho más emocionante para el espectador. Sí, es que justo la búsqueda también es mover al espectador desde un lugar tal vez incómodo, ¿no? Sí es muy consciente que se incomodan al tenerte tan cerca y… ¿Cuánto dura la obra? 45 minutos. Ahí está. Entonces, no van a sufrir mucho, pero sí se van a conmover. Oye, ¿qué te llama la atención o qué has descubierto en estas diferentes facetas en que has estado interpretando a Ophelia? ¿Ha crecido? ¿La amas? ¿La alucinas? ¿Te convulsas? O sea, no sé, porque el proceso es… ¿Te involucras con ella o ella se apodera de ti? Es que se trae en la piel, ¿sabes? O sea, a mí me parece muy impresionante cómo en esta quinta reposición escuchar la voz de mi compañero actor, que es Francisco Granados, que es un excelente actor. ¿Que con él has estado toda la vida? Con él. De hecho, la estamos reponiendo porque el equipo base pudo hacerlo. Ah, qué bueno. De otra manera no lo haríamos. O sea, ¿consideras que tendría que ser el proceso más difícil o…? Porque yo creo que sí es una cuestión de complicidad. Sí, de confianza plena, plena. Porque justo como hay mucho contacto físico y cierto grado de violencia, si no confías en tu compañero, no puedes abandonarte al momento ficcional. Entonces, con Francisco se logró esta mancuerna increíble y pues ya estando metidos ahí, lo hablamos, después de seis años somos otros, nuestro cuerpo es otro, nuestro pensamiento ha evolucionado hacia otras cosas, pero seguimos conmoviéndonos y diciendo es que seguimos… Sabemos por qué escogimos el texto, el dolor que estábamos atravesando cuando lo hicimos y ahora sabemos por qué lo estamos reponiendo desde otro lugar, más adulto tal vez. Más contemplativo, podríamos decirlo. No, yo creo que nos mueve más porque… Has vivido más. Porque hemos vivido más y más bien volteamos y decimos en qué nos hemos metido, ¿verdad? O sea, desde lo personal para poder interpretar esto, no es que te solo lo imagines, has vivido cosas donde alguien te cayó encima metafóricamente y donde tú le caíste encima a alguien y eso te cambió la vida, ¿no? Te la rompió en muchas ocasiones y la reconstrucción es a veces muy complicada. ¿Cómo es tu relación con el personaje Ofelia? Que esa es la pregunta que yo te interrumpí. De amor o odio. Como todas, ¿no? Sí, porque me parece que saca de mí una sensualidad que no tengo de manera natural, creo yo. Y también saca… Que no la tienes consciente, porque me queda claro que si estás interpretando, hay algo que el actor, el director dijo sí. Pues yo creo que no tuvo de otra. Un poco… Llamó a casting y no llegaron todas, ¿no? No, de hecho nosotros invitamos al director. Ah, ok, perfecto. Sí, este es un texto que encontró la compañía y que le ofrecimos a Sixto y Sixto, que iba llegando de dirigir en Argentina, creo. Sí. Dijo sí, sí, vamos. ¿Él ha dirigido las anteriores? Sí. Todas, o sea, todas son de… Ah, ok, perfecto. Entonces, y él supongo que te comparte por qué la eligió, o sea, por qué dijo sí. Porque es una relectura que hace Angélica Lidl, que en su brutalidad, hace una relectura de Homero y Ofelia de Hamlet. Sí, claro. Entonces, Sixto es un fan, 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 número uno de Shakespeare. Que por ahí hay una versión muy buena, ¿eh? Que no se va a presentar este corte A en otro teatro. Después platicamos eso. Bueno. Que ella no. Ah, sí, es cierto. Hamlet. No, es que vale la pena. Es que esas tragedias, o sea, esos clásicos, esas emociones, esas relaciones, pues han estado vigentes tanto como el ser humano sigue respirando. Sí. Y esto que tomen a esa referencia, estamos hablando del nivel de compromiso que tienen que tener ustedes. Sí, y cómo esta forma de hacer contemporáneo un personaje lo lleva justo a dar una vuelta de tuerca que lo vuelve más oscuro. Si recuerdan la propuesta shakespeariana… Y si no, busquenla o goglenla, les juro que hasta Gogol en este caso es útil. Exacto. En este, son dos personajes dulces y obedientes. Sí. Y Angélica lo que hace es voltearlos y volverlos unos perros rabiosos, ¿no? A ella y a él. Yo no sé ustedes, pero a mí ya se me antojó, así que sean de los poquitos, corran, métanse ya al círculo teatral para que puedan ustedes apartar su lugar. Afortunadamente este espacio se ha caracterizado por tener llenos, por la cuestión de que hay calidad, obviamente, tanto de quienes tienen el espacio, dos grandes actores, pero el chiste es… yo creo que hasta la cuestión de estar presente en una… como en un happen, un suceso que puede, pues sí, provocar. Y ya ahorita la gente que está como esta cuestión de… yo creo que todos estamos muy a la expectativa, digo, de repente tener las impresiones que no estamos teniendo porque nos hemos hecho inmunes a la emoción. Sí. Y es necesario en algunas ocasiones para tener mayor conciencia el poder involucrarte, para poder decir, híjole, supongo que de ahí varias veces te tuviste que ir a terapia. Yo me iba a tomar un mezcal directo. Bueno, eso está bueno, ya después de la función hay que meterse un mezcal. No puedes salir sin… No, claro, exorcizarlo, ¿no? Si no, no duermes. Pues de hecho no dormíamos, sí ha sido como… sí mueve cosas muy fuertes. La adrenalina a todo lo que da. Sí. Y además está padre que vayan al círculo teatral porque de hecho vamos a estar no en el foro sino en la casa estudio. Claro. Que ahora están utilizando para dar talleres. ¿En la parte de arriba? En la… En la parte de arriba. En la casa de al lado. Ah, bueno, ah, sí, perdón. Tienen la casa de al lado y ahora la arreglaron para hacer talleres y como nosotros trabajamos en espacios no convencionales dijimos y Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella. Que son quienes están dirigidos, ellos están a cargo precisamente del círculo teatral. Son los creadores, los dueños y pues quien le echan toda la galleta. Sí, bueno, levantarlo después del sismo. Y fue toda la comunidad afortunadamente que bueno que se aplicaron. Pero bueno, volvamos a la falsa suicida. Total que nos prestan este espacio no convencional que es la casa, por eso entran solo 15 personas y siempre ha sido para un formato pequeño. Claro. Porque la complicidad es entre los elegidos. Oye, y ahora yo te voy a preguntar, y ya voy a hacer como el… Como el… Voy a meter como… ¿Cómo dicen cuando se mete el diablo? La voy a hacer como del diablo. O sea, ¿qué pasa cuando tú haces este tipo de espectáculos que son muy… Que el aforo es muy pequeño. ¿Cómo logras tú sobrevivir o plantearte el hecho de seguir haciendo algo que es para estas pequeñas audiencias? Pues es que… Es que ahí está el tema. Ese ya es un tema de modelos de producción. Ok. Yo, desde que iniciamos la compañía, siempre tengo un trabajo paralelo, ¿no? Claro, sí. Porque de otra manera no se podría. Esto es como lo que necesita todo un artista para decir, sí soy creativo, sí soy quien se confronta, sí soy quien se entrega, vamos a decirlo. Pues tienes que tener la necesidad… Enamorarte. El hambre de decir lo que quieres decir a partir de la disciplina que decidiste ejecutar. Y a veces no es en las mejores… muchas veces no es en las mejores condiciones, no son funciones pagadas, los teatros también están en muy mala situación. Claro. Por cómo van. Por todo. En fin, por todo. Entonces, llegar y decir, sí lo quiero mostrar y pues pongo la carne en el asador y lo que me gana en un lado lo pongo en el otro. Te entiendo, te entiendo porque todos hacemos eso. Ahorita te voy a sacar el catálogo yo así para que… El siguiente de los zapatos, ¿no? No, ese ya se fue y era online. Pero, este… Sí, al final, si eres un creador convencido de por dónde va tu discurso, vas a encontrar cómo. Y, por ejemplo, el espacio no convencional es una buena forma porque siempre es la casa, la azotea, el sótano… Claro. …el cuarto, entonces eso tiene una problemática, quita otra y es generar un público distinto, que no es el que va a su butaca cómodamente. Claro. El público que se arriesga a ir a la Merced a las 8 de la noche, como iban cuando fue puesta esta por primera vez. Que imagínate, o sea, ya entra ir a la Merced y se requiere los mezcales antes. Y después también. Y también, digo, afortunadamente por ahí también se puede uno divertir. Ya luego les digo dónde, pero este… pero lo cierto es que suena muy atractivo. Van a estar los miércoles, cuatro miércoles. Miércoles. A las… A las 8.30 de la noche en la Casa Estudio del Círculo. ¿Cuántos caben? 15. 15. 15 personas. ¿Y por qué 15? O sea, ¿uno va a ir solo? ¿Cómo? Pues es lo que cabe… No, no, yo estoy pensando, digo, siempre hay uno que va solo. Entonces no se preocupen. Yo los invito… Ah, vemos muchos que vamos solos. Sí, de hecho, sí, de hecho, hay veces. Es muy curioso el fenómeno del teatro que… es impresionante la oferta, ha crecido de… Digo, yo por la cuestión de trabajo también tengo que ir, pero es un tengo que realmente amo, porque son cinco veces a la semana que nos chutamos obras de teatro. Y lo cierto es que veo con mucho empuje a todos, veo con mucha emoción, independientemente del género que manejen y los talentos y diferencias que puede existir entre uno y otro, pero esto se me antoja y se me antoja bien para que no solamente sean cuatro semanas y que seguramente tengamos la oportunidad de verlos más tiempo, aunque ustedes sufran. Sí, es que vamos a acabar en el psiquiátrico ahora. No, 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 entonces vamos pian pianito y ya después para que sigan la misma compañía y qué bueno que se desafían y qué bueno que nos hacen participe. Te digo, ya de entrada es los que van a ser niños maliciosos que van a estar ahí contemplando. Sí, ejercen su boyer. Exacto, eso, eso, eso es lo que, de entrada, quienes hizo las fotos, felicidades, están muy pro, se invitan a que uno vaya y diga, vamos a satisfacer esa área y vamos a ser partícipes o... Cómplices, yo diría. Cómplices, que es muy diferente totalmente. Una cosa es participar y otra cosa es ser cómplice porque ahí va tu voluntad. Sí. Entonces, oye, ¿y qué opinas del personaje, cómo se llama el personaje de...? Horacio. Horacio. ¿Cuál es tu visión de Horacio, si ahorita lo tuvieras que definir? Ah, yo envidio mucho a Horacio, porque independientemente de su brutalidad, porque lo es, tiene una conciencia del amor y la necesidad y la soledad y el mundo, o sea, es como un ser que tiene ojos en los 360 y lo ve todo, lo ve con crudeza y a mí me gusta mucho eso, me seduce muchísimo. Sí estoy enamorada de Horacio en un sentido metafórico y su forma de ser y Ofelia es más introspectiva, Ofelia vive en su mundo, ella solo quiere ver lo que quiere ver y nada más, y sí, francamente, creo que Horacio tiene más perspectiva del mundo, la vida, el dolor, el amor, y eso hace que los seres sean más complejos y completos. Pues sí, pero estamos hablando de alguien que sí ve todo el entorno y vemos a alguien que es más cerrado, entonces... No, bueno. Bueno, ya estoy aquí sacando el área de la dramaturgia, ya estoy aquí hilando historias, pero pues felicidades a Sixto y felicidades a la compañía y que sigan haciendo teatro mucho tiempo y vamos a ver de entrada esto. Yo no digo que vayan al teatro a apoyar, vayan porque vale la pena, o sea, el teatro no es lisiado, el teatro es para gente que sabe lo que es vibrar, porque es importante, diría alguna vez algún profesor que decía, hay que permitir que vibren en las entrañas los seres, porque de otra forma no podemos conocernos, si no exponemos la emoción ante las emociones no vamos a lograr precisamente lograr un nivel de conciencia. Sí, el teatro que sea una necesidad. Totalmente y un vicio. Sí. Así está. Oye, pues qué bueno que viniste a La Buena Vida. Ahí están las redes, por favor, sigan a la compañía y vayan al teatro. Acuérdense, nada más van a estar los miércoles en el Círculo Teatral, 4 miércoles a las 8.30. 8.30 de la noche. Ya métanse al Círculo Teatral para que puedan ver cómo comprar los boletos directamente en la taquilla o si no, creo que lo pueden también comprar en línea. Yo, la verdad, siempre he llegado y comprado y otras me han invitado afortunadamente, pero no son precios muy altos porque saben perfectamente ellos que el arte está sobre todo más allá del mercantilismo, honestamente, eso sí lo podemos decir. Felicidades, Leticia. Muchas gracias. Entonces, síganla a través de sus redes y échenle porras porque va a necesitar mucha vitamina para la función. Sí, por favor. Ahí estamos. Oye, bueno, pues nosotros ya nos vamos. Gracias. Acuérdense que esta es La Buena Vida. Nos vemos los jueves a través de la señal de Tava Network. Soy Roberto Yaño y síganme a través de las redes. Acuérdense que ya tenemos ahí unos boletos para el concierto que se va a llevar a cabo el 13 de julio, en nada menos que en la Ciudad de Arena, México, con el motivo del 55 aniversario de la compañía Oriflame. Entonces, anímense. Hay artistas. Digo, totalmente. Venimos de lo intenso a lo ligero, a lo pop. Pero se vale también bailar un rato con los artistas que escuchamos siempre en todos lados porque seguramente alguna canción les va a llegar también a ustedes. Nos vemos jueves 7 de la noche a través de Tava Networks y los viernes a las 4 de la tarde en la repetición. Bye. Tava Networks presentó Tava Networks presentó Tava Networks presentó